Soy campeona seis veces ya con esto. Bueno, ¿vamos por un año más? Vamos por un año más, vamos a ver ahora qué vamos a hacer. ¿Cómo ha sido la preparación, los entrenamientos? Ahí yo trabajo en el poli. Y me invitaban, pero yo nunca me gustaba ir. Después viene, me vuelve allá mi compañera y ahí. El 2012, el 2013, el 2014 fui a Mar del Plata. Y ahí, el 2015, me perdí por Videla, porque le digo, no tire Videla. Ya, ya está. No, la tiro, la saco. Ay, perdí. Y de ahí fui a Córdoba, a San Juan y a Bariloche. ¿Y ahora a Pinamar? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces no digo nada. El pulso es fundamental, ahora tira la ficha esa, ¿no? Sí, eso hay que ver a dónde va a poner. ¿Qué sabe de los rivales? Cuando llega usted, dice, ahí viene la campeona, el chinesito. Sí, allá están los de La Rioja, que siempre vienen acá. Y la vez pasa, los han invitado entre La Rioja y Catamarca. Catamarca era muy joven, tenía 57 años. Ya no había ventaja ya. Ya tenía que jugar yo con ellos. Jugué, perdí el primer partido. Después me saqué la campera, me saqué el pañuelo, todo. Me quedé, hice un poco de ejercicio y me puse a jugar de vuelta. Gané los cinco y salí campeón del aniversario de La Rioja. De La Rioja. Y bueno, ahora ya a punto de subir al micro, vienen los hijos, los nietos a despedirla. Mira eso, nosotros están trabajando. Y le decís, abuela, tréganos algo de La Rioja. No, apenas me suben en el remi, dicen, la copa. No, no, ¿sabes? Bueno, violencia, gracias por lo que hace, por el deporte, todo un ejemplo para los jóvenes. Con 79 años no es, no más. No, no es para ya. Bueno, y en el viaje, ¿de qué se habla? ¿El mate? ¿Se va charlando con las chicas? Con las chicas, siempre con las coordinadoras, que son muy amigas mías y ellas me llevan siempre. Bueno, nos vemos La Rioja y nos vemos en Pinamar, si Dios quiere. Sí, ahí nos vemos, viene mi compañero, ella Roja. Muy bien, nosotros. Felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias, chicos. Muy bien. Y espérense que lo traiga, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver. Muy bien.